El 31 de enero nuestra Iglesia Católica recuerda a San Juan Bosco, un sacerdote italiano, sabio, humilde, alegre, místico, un verdadero misionero y apóstol de la juventud, que podemos decir que cambió para siempre la manera como nuestra Iglesia Católica mira la pastoral con los niños, los jóvenes y los adolescentes. Gran devoto de la santidad de Francisco de Sales, con humildad, Juan Bosco, conocido popularmente como Don Bosco, es la manera como se nombra a los sacerdotes en Italia, Don Bosco, quiso que su familia religiosa se llamara de los Salesianos, Salesianos por Francisco de Sales, pero pues son fundados por este sacerdote al que hoy recordamos. Devotísimo de la Santísima Virgen, en su advocación de María Auxiliadora, predicó a todos, pero particularmente a los niños y jóvenes, esa dulce cercanía con la Madre de Jesús, con la certeza de que aquella que ayudó a formar al Hijo de Dios en esta tierra, también es la única que puede formar a los verdaderos cristianos. Son muchas las lecciones que nos deja Juan Bosco y quisiera recordar algunas de ellas porque son de permanente actualidad. Lo primero es la unión entre la alegría y la radicalidad del Evangelio, o si lo queremos decir de una manera más breve, entre la alegría y la exigencia. Observemos que estas dos palabras suelen darse por separado. A veces, sobre todo cuando se trata de la pastoral con jóvenes, se insiste mucho en el tema de la alegría. Las reuniones tienen que ser alegres, las convivencias tienen que ser alegres, la gente tiene que salir feliz, todos tienen que estar contentos. Eso tiene mucho sentido, tiene mucho significado. Pero cuando la alegría se desconecta de la exigencia propia del Evangelio, muy pronto se convierte en simple superficialidad. Y yo creo que una parte de la pastoral juvenil, que yo por lo menos he conocido, tiene esa característica. Es decir, que el alimento que se da a los jóvenes es muy dulce, pero muy poco nutritivo. Muy agradable, pero de muy poco peso en la verdadera vida de Jesucristo, en la verdadera vida cristiana. Así que si insistimos en la alegría, pero si no hay una exigencia de Evangelio, caemos en la superficialidad. Otra posibilidad es la contraria. Empezar a insistir en la exigencia y en la rigidez de los mandamientos y en lo que es necesario para ser verdaderos cristianos. Y hay movimientos también dentro de la iglesia católica que explotan esa rigidez. Porque también en la juventud, así como hay una tendencia hacia el disfrute, la fiesta, la alegría, pues también el joven tiene dentro un impulso de medir sus fuerzas, de probar hasta dónde puede llegar. Por eso los deportes llamados extremos tienen sus principales practicantes entre los jóvenes. Son los jóvenes los que más gustan de esas experiencias, por ejemplo, de amarrarse una cuerda a la cintura y tirarse de un puente, o de escarpar, subir montañas escarpadas, utilizando únicamente manos y pies y, por supuesto, poniendo en riesgo toda su vida. O también los famosos selfies que han causado tantísimas muertes por tomarse una autofoto en un lugar sumamente peligroso. Pues bien, eso quiere decir que la juventud también es tiempo en el que la gente está midiendo sus fuerzas y en el que la gente está buscando lo que es verdaderamente exigente. Pero cuando en la iglesia católica tenemos esos movimientos de jóvenes que son súper rigurosos, súper exigentes, entonces muchas veces caemos ese en el fanatismo. Y en esto hay que tener cuidado porque es hermoso ver a un joven o a una joven que tiene una profunda convicción, pero cuando ya se cae en el fanatismo, entonces empiezan a idolatrar ciertas cosas. Por ejemplo, la única misa que es verdadera misa es la misa en latín. Si el sacerdote no utiliza su sotana 24 horas al día, ya no es tan sacerdote. Y esa rigidez externa e interna, lejos de aproximarse al evangelio, termina convirtiéndose, como ya dije, en fanatismo. Entonces lo grandioso de Juan Bosco es que es alegre sin superficialidad y es exigente sin fanatismo. Es decir, yo creo que él verdaderamente acertó en lo que es la nuez del evangelio, el núcleo del evangelio, que es al mismo tiempo grandiosa noticia, pero también camino de auténtica perfección humana y cristiana. Que la intercesión de Juan Bosco haga de nosotros verdaderos cristianos alegres y coherentes a imagen de tantos santos que la familia salesiana le ha regalado a la iglesia. Así sea.